Me gusta el olor Mirar los colores del atardecer Sentir en los pies la arena de la playa Y lo dulzada en la caña cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la vista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte O agua ardiente y tequila ¡Viva México! ¡Viva México, señora!